Como tenía que ser, en el centro del paseo de la historia, está el centro del recuerdo de nuestra historia moderna, Fernández Domínguez. Y desde aquí podremos comenzar pronto a caminar. Es un proceso continuado. Allá está Peña, a 24 metros de Fernández Domínguez, al lado de su gran amigo, el general Omar Corrigo. Aquí Fernández Domínguez, al lado de lo que podría ser, no el único, pero tal vez el mejor de sus trofeos, su tanque. Gratitud eterna al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Cumpliste con tu deber como soldado de la República, luchando en pro de los mejores intereses hasta ofrendar la vida si fuere necesario. Como en efecto, nunca vacilaste y fuiste al sacrificio por defender la Constitución y las leyes. Yo lo invoco para que el coronel héroe nacional, Fernández Domínguez, nos unja con su patriotismo, nos unja con su nacionalismo. Gracias. 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 Gracias.